¡Chao, sí señor! ¡Y dice! Para el amigo Armando Muchas gracias amigo Armando, sí señor Y toda la gente bailando, disfrutando la manera y el sabor de la potencia ¡Cumbia, Alex, Rion y Grupo! ¡Chao, sí señor! ¡Chao, sí señor! Que yo soy tuya, eso mi amor nunca lo dude Porque ya somos dos en uno Y estoy por ti como en la tura Tú eres mía Eso mi amor nunca lo olvide Porque sin ti ya eres de mí Tú eres mía, tú eres mía Dos en uno Somos locos Necesitas Igual que yo Dos en uno Mi corazón Toda la vida Tiene que amor Dos en uno Son locos Que necesitas Igual que yo Dos en uno Mi corazón Toda la vida Para ese amor Para ese amor Que necesitas Que necesitas Que necesitas Tiene que amor Que necesitas Que necesitas Que necesitas Claro como ante el sol que está en el cielo y mi destino está en tus manos Dos en uno somos los dos que necesitan igual de yo Dos en uno mi corazón toda la vida para este amor Dos en uno somos los dos que necesitan igual de yo Dos en uno mi corazón toda la vida para este amor Dos en uno somos los dos que necesitan igual de yo Una herida para este amor, una herida, como la mamá, necesitas igual que yo, una herida de corazón, una herida para este amor. Correcto que si señores y señores que se escuchen los aplausos para la 1000 Chocerni en esta noche y ¡Bravo! 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 Un abreездio親 conforme al armazón de la convkadidad , una herida para un comentario